Cuando el Señor te llena no deja espacio para la tristeza, no hay espacio para los miedos, no hay espacio para sentirse solo. Lléname, 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 lléname. Cuando Él está el fuego no se apaga y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Sino que el sacerdote pondrá en Él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre Él y quemará sobre Él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Dígale al Señor, mi fuego no se apagará. Con su boca, Señor, a veces me cuesta, pero mi fuego no se apagará. Mi fuego no se apagará. Señor, ya pasamos una cuarentena, una pandemia y el fuego no se apagó, no se va a apagar. Señor, el fuego no se apagará. Hay personas que están conectadas y dicen, yo siento como que mi fuego está casi apagado. Y Dios dice que Él no va a apagar la mechita que está ahumeando, Él la va a hacer arder de nuevo. Él la va a hacer arder. Así que atrévase a confesar, el fuego en mi altar no se va a apagar. No se va a apagar, Señor. Y sé que si me falta fuego, me vas a ayudar, Dios mío, pero mi fuego no se va a apagar. No se va a apagar. Los tiempos que están viniendo son tiempos bien especiales. Es el tiempo de la recta final de la iglesia en la tierra, donde el Señor va a mostrar su gloria. Para muchos serán tiempos muy complicados y difíciles. Para los que tienen el altar encendido serán tiempos gloriosos, donde van a vivir y experimentar cosas que la iglesia del Señor nunca antes vio. Que los hijos de Dios anhelaron ver en todas las épocas, pero que a nosotros nos va a tocar el regalo de poder verlo y vivirlo. Por eso es tan importante entender cuando el Espíritu Santo dice que la dirección de Dios para el pueblo de Israel era que el fuego del altar no se apague. Y a veces somos muy como místicos. Ah, Señor, el fuego. No, pero qué fuego, seamos concretos. ¿Qué fuego espiritual? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que Dios quiere poner en nosotros? ¿Cuál es ese fuego? El Espíritu Santo opera en nosotros como el proveedor de ese fuego. Por eso Jesús contó una parábola que no fue real, sino que es una historia para mostrar lo que sucedía. Fue la parábola de las diez vírgenes. Era la historia de diez damas de compañía que estaban preparadas para entrar al momento en que el novio venía a encontrarse con su novia. Y en ese lugar no había luz eléctrica y para darle margen, para darle marco a lo que estaban haciendo, entonces en las bodas de alto nivel se acostumbraba que entren esas damas de compañía a darle marco y a iluminar la cosa. Pero cinco pudieron hacerlo y cinco quedaron fuera porque no pusieron aceite en sus lámparas. La lámpara de Dios habla del fuego de Dios en nosotros y lo que les faltó a estas mujeres fue aceite, fue Espíritu Santo. La simbología de lo que eran esas lámparas comparadas con hoy en este tiempo se refiere a estar llenos del Espíritu Santo. El Señor dice que la mejor manera de vivir la vida cristiana es no embriagarse con las cosas de este mundo, sino mejor sean llenos del Espíritu Santo. Porque cuando estamos llenos de la presencia de Dios, el fuego del altar no se apagará. Y yo quiero invitarte a que hoy recibas un llamado de Dios y una unción de Dios para que el fuego no se apague, sino que esté encendido. Y entendamos qué es mantener el fuego encendido para poder descubrir cuando ese fuego se apaga. Entonces, vamos a poder accionar cuando vemos que esto, porque cuando el fuego se está apagando, corremos el riesgo de perder nuestro llamado, nuestro propósito. Y si perdemos la fe, hasta podemos perder nuestra salvación. Entonces, el fuego apagado es muy peligroso. Hay cristianos que viven tiempos con fuego encendido y tiempos con fuego apagado. Hay gente que a veces le queda solo el humito de lo que fue un fuego en otro tiempo. ¿Saben? En estos años que vienen, en estos meses que vienen, no es tiempo para andar humeando, es tiempo para estar encendido. Porque si no, nos vamos a perder la gran fiesta final. ¿Cómo puedo decir lo que no suene? Es como que, no es una despedida de soltero como hace en el mundo, pero es la fiesta antes de la boda. Dios va a soltar un avivamiento, un derramamiento que será extraordinario. Y los que estemos con el altar encendido, vamos a estar viviendo en plenitud de eso. Ahora, es peligroso estar con la lámpara apagada, con el fuego del altar apagado. Dice en Samuel, en primera de Samuel 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, era un momento de apostasía. Se estaba terminando el tiempo y el favor de Dios. Se le estaba terminando la paciencia a Dios. Y dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Dios levantó al profeta Samuel para evitar que se apague la lámpara de Israel. El llamado de Dios y el propósito de Dios con Israel. Varias veces Israel estuvo a punto de perder el protagonismo. Pero antes que la lámpara se apague, Dios hizo algo. Y yo sé que a algunos hoy este mensaje les va a llegar, sobre todo gente conectada o escuchando la radio, les va a llegar este mensaje justo antes que se apague la lámpara. No dejes que se apague, no dejes que se apague, no dejes que se apague. Si estás con alguien en tu casa, señalale con el dedo y decirle, no dejes que se apague. Y los que están aquí en el salón no le van a poder hablar porque el barbijo no les deja, pero por lo menos hacerle la seña, no dejes que se apague. Busca uno ahí cerca y decirle, aleluya, aleluya. Si usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo está en usted, ¿lo sabe? Pero el Espíritu Santo puede estar en usted encendido o apagado. Por eso dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, Oren sin cesar, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y dice, no apaguen el Espíritu, no apaguen el Espíritu. Ahora, ¿cuál es el fuego que tengo que mantener en mi vida? Son varios. Uno es el fuego de la presencia de Dios. Fuego de la presencia de Dios. ¿Puede un cristiano vivir sin presencia de Dios? Sí, se le va a hacer más difícil la vida. Va a andar tropezando con algunas cosas porque el Espíritu Santo no lo está guiando. Se va a perder muchas bendiciones. Tal vez va a envidiar a los demás cristianos que están bendecidos porque la presencia no está ahí. Pero la vida cristiana normal es estar en la presencia de Dios. ¿Y cómo hago para que el fuego no se apague? Tengo que mantener comunión con el Espíritu Santo. Comunión con el Espíritu Santo. El primer fuego es fuego de su presencia. ¿Cómo lo mantengo? Comunión del Espíritu Santo. Todos los demás fuegos que le voy a hablar que tienen que haber en su vida, arrancan con este, que tengas al Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no hay fuego. Comunión con el Espíritu. ¿Qué es comunión? Es amistad. El apóstol Pablo lo presenta en el cierre de la segunda carta a los Corintios y dice La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Es un saludo simple pero que muestra cuál es la plenitud que tenemos que vivir en la tierra. Los cristianos, el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos amó de tal manera que dio a Su Hijo. Él diseñó mi salvación por amor. Yo tengo que vivir mi vida cristiana sabiendo y conociendo el amor que excede todo conocimiento. Tengo que saber que Él me ama. La gracia del Señor Jesucristo es el regalo que Él me hizo. El regalo que Dios me dio fue su vida sacrificada en la cruz. Y por gracia no merezco entrar al cielo pero entro al cielo. El amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo, el Padre diseñó la salvación. Jesús la ejecutó en la cruz y trajo la gracia para mí. Y la comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que me ayuda a administrar esa salvación. Para no perder fuerza, para no extraviarme, para poder seguir caminando correctamente. El Espíritu Santo cuando está en comunión conmigo me ayuda a vivir la herencia que tengo como Hijo de Dios. Entonces, hay personas que viven el amor del Padre, disfrutan la gracia de Jesucristo, pero andan a los tropezones aquí porque le falta, ¿qué? La comunión con el Espíritu Santo. Tienen al Espíritu Santo, pero no tienen amistad con Él. Usted puede tener al Espíritu Santo y seguir siendo salvo y no tener amistad con Él. Pero la relación que Dios tiene con sus hijos es una relación de amistad. Jesús era muy amigo de su gente, era líder, pero era amigo. Él les dijo una vez, miren, yo no los voy a llamar más siervos. Son tremendos siervos de Dios, le dijo a su equipo. Desde ahora yo los voy a llamar amigos, porque el Señor de una casa no le cuenta sus problemas a sus esclavos, a sus siervos. Se los cuenta a sus amigos. Y yo les voy a abrir mi corazón y les voy a contar todo. Y vamos a empezar en amistad. Y así se movían los discípulos y por eso se pusieron tan mal cuando Él les dijo, ahora me tengo que ir al Padre. Pero, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Les voy a enviar otro Consolador. Otro igual que yo, que va a estar con ustedes. Y Él les va a enseñar, les va a cuidar, les va a guiar y Él los va a consolar. Les conviene, en serio que les conviene. Y entonces el Señor se fue y ellos estaban habituados a esa relación de amistad. Qué bueno cuando ellos descubrieron que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Que el Espíritu Santo también vino con el deseo de desarrollar amistad con nosotros. Inclusive más que la que tenían con Jesús. Porque con Jesús había una distancia. Él era un cuerpo y un alma y un espíritu y yo era otro y teníamos amistad. Pero Él dice, cuando venga el Consolador va a estar con ustedes como yo, pero también va a estar en ustedes. Y hay personas que lo tienen al Espíritu Santo como el cargador del celular. Me siento medio, falta fuerza, anduve teniendo temores, ando con falta de plata, no me llevo bien con la angeta. Ah, necesito cargar. Y Dios te va a dar poder y te va a dar fuerza porque te ama. Pero Él dice, yo tengo un plan mejor. ¿Qué tal si somos amigos? ¿Qué tal si compartimos? ¿Cuántos entienden a dónde los estoy guiando? El fuego en el altar no se apagará. Porque es fuego de la presencia de Dios. Alguien me tiene que ayudar con un amén. ¿Cómo se desarrolla amistad con el Espíritu Santo? Número uno, tenemos que ser sinceros con Dios. No hay amistad si no hay sinceridad. Si usted tiene un amigo y descubrió que le está mintiendo o que está fingiendo cosas, por más que usted siga siendo compinche de esa persona, la amistad profunda se secó. Sinceridad con Dios. Sea sincero con Dios. No le venda una imagen religiosa. Al Señor le huele mal la religión. Hace falta lealtad. Eso significa ser fiel. Fiel a Dios y fiel a las reglas que Dios puso. Caminar de acuerdo a la ley de Dios es lealtad a Dios. Es lealtad al Espíritu Santo. Sea fiel. No sea infiel. No adore otros dioses. No adore su auto. No adore su persona. No adore el dinero. No adore la comodidad. Adólelo a Él. ¿Quiere amistad con el Espíritu Santo? Demuestra interés. Una amistad no se sostiene cuando hay dos en amistad y uno busca la amistad y el otro la esquiva. Si hay uno que tiene que andar atrás del otro para tratar de ser amigos, entonces la amistad no está funcionando. Tiene que haber interés. ¿Me dice Amén o no? Dicen proverbios, el que quiera ser amigo se mostrará amigo. Entonces, el Espíritu Santo está esperando que te muestres amigo. Ay, no sé cómo hago. Sé amigo. Móstrate amigo. Acércate en amistad y te vas a sorprender. Pero estoy hablando de una amistad en serio. Amistad en serio. A mí me encanta cuando el Espíritu Santo me cuenta cuentos. Me miro serio. Me hace chistes. El Espíritu Santo me hace chistes y tiene un humor increíble. Y a veces nos reímos solos. A veces mi esposa me dice, ¿de qué te reís? Y es porque tal vez estoy manejando y el Espíritu Santo me tiró una de esas. Le encanta el buen humor. Amistad, amistad, amistad. Esa amistad franca de decir, perdóname Espíritu. Hoy amanecí torcido, no sé qué me pasó. Y él dice, vamos. Y un amigo te levanta. El Consolador te sostiene. Le dice, ¿cómo hace para estar bien todos los días? Se te ve siempre con el mismo ánimo. Sí, pero más al principio no fue así. El Espíritu Santo en amistad te va sosteniendo. Entonces, demuestra interés. Muéstrele al Señor que usted quiere tener amistad con Él. ¿Qué quiere esa amistad? ¿Qué quiere esa comunión? Si usted no le dirigió la palabra al Espíritu Santo, ni un día, ni dos, ni tres, o hace tres meses que no lo ando buscando, que no le llame la atención, que usted no lo escuche, diciéndole o hablándole. No tenemos que ignorar al Espíritu Santo, tenemos que mostrarle amistad. A mí me encanta despertarme a la mañana y decirle, hola Espíritu, ¿cómo estás? Y a veces no siento nada ni me contesta, pero estoy intentando amistad. Y Él lo oye y estamos en comunión. ¿Me dice a mí o no? Otra, manténgase comunicado. La amistad se siembra con comunicación constante. Por último, la amistad se apoya en confianza. Confíe en Él. Confíe. Confíe. ¿No vio la respuesta que quería? Confíe en que Dios tiene una mejor. ¿No salió como usted esperaba? Confíe, Él tiene una mejor. Señor, todas las veces, no a veces. Yo les contaba lo que pasó cuando hicimos la... Cuando nos presentamos para la caravana. Le pedimos a la hora que hicimos por el tema de la ley contra el aborto. Nos presentamos al gobierno e hicimos todo un plan y dijimos, vamos a terminar en la plaza central. Así que fuimos y todo es sí, 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 pero la plaza no. ¿Por qué no? No, porque el juzgado dice que no, que está a ocho cuadras, para allá, para acá. Pero vamos hasta callados, sí, no. Pasamos sonrientes, si quieren. No, nada, 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 nada. Oramos. Pusimos al equipo a ayunar. ¿Y cuál fue el resultado? No. Entonces les damos el parque de la democracia. Y bueno, a falta de pan, agarramos lo que venga. Cuando yo estaba en el parque de la democracia y vi esa fila de autos que iba hasta la rotonda de la ruta y volvía. Y la fila todavía seguía por el terraplén de entrada ahí al lado del Iper, por allá lejos. Y cuando vi la gente y las motos y los vehículos y tuvo la visión majestuosa de lo que fue, dije, hey, esto en la plaza no se hubiera visto. La gente hubiera visto una cuadra y no sabe qué más había. Hubieran estado todos molestos porque estábamos todos trancados y no se hubiera visto lo que pasó. Entonces dije, señor, menos mal que no me decís que sí a todo, sino que vos siempre tenés una buena respuesta. Pero tenemos que aprender a confiar en todo. Confíe, confíe. Si usted le tiene confianza, usted va a desarrollar amistad con él. Ahora, una amistad es de ida y vuelta. Tenemos que aprender a volvernos confiables para él. Que el Espíritu Santo pueda decir a este hijo, a esta hija, yo le puedo confiar más fuerza. Yo le puedo confiar dones. Yo le puedo confiar ministerios. Yo le puedo confiar riquezas. Yo le puedo confiar mis secretos porque él los va a administrar como yo le estoy enseñando. Necesitamos volvernos confiables. Hágame un favor, pregúntele al Espíritu Santo ahora mismo, despacito con su boca. Señor, ¿soy confiable para vos? Decirle, señor, ¿podés confiar en mí o más o menos? ¿Qué le dijo? Escuche. Pregúntele y Dios le va a enseñar cómo ser confiable para él. El fuego en el altar no se apagará, pero para eso el primer fuego tiene que estar ardiendo, que es el fuego de la comunión con el Espíritu Santo. El fuego de la presencia de Dios no se va a apagar si tengo amistad con Él. Y si yo tengo una buena amistad con Él y empiezo a ser cada vez más dependiente de Él, voy a empezar a desarrollar intimidad con Dios. Que es un punto en el que Dios me cuenta todo lo que quiere hacer y Él conoce todo de mí y no hay nada que nos limite. Pero sobre lo que es la intimidad con Dios voy a hablar en otro servicio que vamos a orar para lograr una intimidad fresca con Dios. Cuando usted tiene comunión y tiene intimidad con el Espíritu Santo, usted va a tener encuentros profundos, sobrenaturales con Dios mismo. Ahí empiezan los encuentros. Hay gente que dice, pastor, hay gente que tiene encuentros y dice que Dios se le presentó y que pasó esto y que lo transformó y que lo bendijo, que le habló, que le dio palabras proféticas. Una hermosura, pero a mí no me pasa nunca. Es que esto viene sobre un altar encendido en amistad con Dios y en cercanía con Dios. Si usted quiere tener encuentros con Dios, trabaje en su comunión con el Espíritu Santo. Cuando termine este mensaje, voy a orar que caiga un río del Espíritu de Dios sobre usted y lo envuelva y lo abraza y en su casa también, en las conexiones también. Y los que están escuchando por radio, a través de la radio va a llegar el audio y usted va a poder sentir esa presencia de Dios en este momento de la mañana. Ahí donde está, en esa silla o ahí donde estás en tu casa, viene con todo. Hoy será un día para encender ese altar y cuando mantenés el altar encendido, prepárate, que así como la zarza que llamó la atención de Moisés, Dios va a generar encuentros que no estabas esperando. Pero también van a estar los otros encuentros, que son los encuentros provocados por mi hambre de buscarlo a Él. Cuando yo estoy ahí clamando, diciendo, Señor, yo necesito un shock con tu presencia, yo necesito sentirte, necesito que me quites un poco de piojos, de pulgas y de demonios que me están dando vueltas. Señor, vení que quiero un encuentro de fuego con vos. Y el hambre de Dios también va a producir encuentros sobrenaturales y Dios va a estar ahí, Dios se va a mover. La promesa dice, me van a buscar y me van a encontrar porque me buscarán de todo corazón. Dice, me van a buscar y yo me dejaré encontrar. Cuando el fuego del altar está encendido, el encontrarte con Dios se volverá cotidiano. Cuando el altar está encendido, el tener experiencias sobrenaturales con Él va a ser cotidiano. Y cuando el altar está encendido y te estás encontrando con Dios, después de cada encuentro no vas a ser el mismo porque Él te va a estar cambiando por dentro. Te está haciendo cada vez más parecido a Él. Y algo que no te das cuenta es que el manto de gloria de Dios sobre tu vida va creciendo. Te volvés un portador de lo sobrenatural. Entonces no se te arriman ni los demonios, ni los virus, ni no sé, ni la miseria. No pueden tocarte porque estás encendido con el altar encendido, con el fuego encendido en Dios. No te apagues, no te apagues, no te apagues, no te apagues. Que alguien me diga amén. Segundo fuego que no tiene que apagarse en nuestro altar es el fuego de la pureza de Dios. Como eso es fuego, no, no, esa no es una lista de lo que puedo hacer o no puedo hacer. No. Hay una pasión interna que te ayuda a crecer en la estatura de integridad. Hay una pasión interna que te hace pelear la buena batalla contra tu propia persona, contra tu vieja naturaleza. Cuando el altar está encendido y el Espíritu está ahí, te dan ganas de ser mejor. Detestás y te da asco ser malo. Te molesta, te molesta. Entonces, la tentación va a estar, va a venir como siempre. La diferencia es que cuando no sos transformado, te gusta la tentación. Pero cuando el Espíritu Santo está obrando y el altar está encendido, te incomoda esa tentación. Es como decir, no te das cuenta, estoy ante un banquete y vos me traes carne podrida para poner acá. No, diablo, no te quiero ver porque está encendido algo en mí que me revela la hermosura de la santidad de Dios. Me revela el perfume de la santidad de Dios. Comienzo a caminar disfrutando el perfume del cielo y me da asco que el diablo quiera traerme cosas malolientes para dañar mi vida. A veces mi carne va a decir, yo quiero ir a comer, como la Biblia dice, muy feo, muy fuerte. Pero dice, el perro quiere volver a comer su propio vómito. Digo, Dios mío, ¿por qué pusiste algo tan asqueroso? Porque así es cuando el diablo quiere traer mugre a la pureza que Cristo logró para nosotros. Pero cuando el altar está encendido, Dios te mantiene en perfume del cielo. Y entonces tenés autoridad y peso para no dejar que te hundan y te mezclen las cosas. Y decir, Señor, yo estoy siendo realmente transformado por Dios. La gente no puede dejar su mugre, pero yo tengo fuego dentro mío. El fuego de mi comunión con Él, pero también tengo fuego por la pureza. Señor, yo no ando religioso, no ando escondiendo cosas. A mí me quema la presencia de Dios. Yo disfruto la hermosura de la pureza del cielo en mi vida. Y eso es verdadero cristianismo. El fuego en el altar no se apagará. Cuando estás caminando en comunión y amistad con Dios. Y cuando estás caminando con el fuego de la pureza. Quiero decirte que Dios te está preparando para cosas gigantescas y majestuosas. Que es lo que está viniendo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y anden en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor flagrante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Ni aún se nombre entre ustedes como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Si no antes bien, llenos de acciones de gracias. Un altar limpio. Humanamente es imposible. Pero cuando estás en fuego, nada es imposible a los que creen a Dios. Aleluya. Otro fuego que no tiene que apagarse adentro nuestro es el altar de la consagración. Es el altar de decir vivo para Él, no para mí. Ese fuego a veces es el más fácil de apagarse. Yo me convierto y siento que Él me salvó. Siento que le debo todo. Mi gratitud y mi amor por Él es tan grande. Que tiro todo lo que tengo y me postro delante de Él para hacerlo. Y Dios en amor me lleva de la mano, me va ayudando. Comienzo a caminar. Siento el favor de Dios. Me empieza a usar, me empieza a bendecir. Y me bendice y me bendice. Hasta que aproveché. Está lindo esto de ser bendecido. Y a veces lo sigo amando y lo sigo obedeciendo. Pero también me amo yo un poco más y me obedezco un poco más a mí. Y empiezo a preocuparme. Y entonces antes era, Señor, mándame a predicar a donde sea. Voy a hacer una célula, aunque sea en pleno enero. Y yo, aunque sea abajo un árbol y si no hay árbol, Señor, me pongo un sombrero, pero te voy a servir. Pero después que Dios empieza a usarte y qué sé yo, por ahí es. Mirá, necesitan que alguien les lleve una palabra en tal lugar. ¿Y tienen aire acondicionado o no? Se apagó el fuego de la consagración. Se apagó el fuego que arde. La Biblia dice, porque ninguno de nosotros vive para sí ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cuando arde ese fuego adentro, no te importa nada. Pablo dice, estoy dispuesto a tener abundancia o a padecer necesidad. Estoy dispuesto a ver la gloria moviéndose o a estar metido en una cárcel. Para todo y por todo estoy preparado. ¿Sabe una cosa? Si vivimos, para el vivimos. Si morimos, para el morimos. El fuego del altar no se apagará. No te vuelvas cómodo. No te ames demasiado a vos mismo. Nunca lo pongas al Señor en segundo plano. Si vivís, el Señor dice, cuando muero, entonces tengo la vida completa de Dios. La Biblia dice, aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí, este realmente la hallará. El fuego en el altar no se apagará. El fuego de consagrarse y decir, Señor, no vengo acá a aprovecharme de tu poder. No vengo acá para sacar beneficio para mí de lo que puedas hacer conmigo. No me voy a enojar si no me diste un milagro. Señor, estoy aquí para ti, para ti vivo, para ti camino. Señor, este fuego no se va a apagar. Hagas lo que hagas. Este fuego no se va a apagar. Cuando el fuego de la consagración está ardiendo, mi obediencia es automática. Cuando el fuego de la consagración está ardiendo a mí, amo apasionadamente lo que Él ama y odio lo que Él odia. Cuando estoy consagrado, Dios me permite ver lo que Él ve. Porque a veces los ojos de los que no están consagrados se engordan y miran su propia conveniencia. Aquel que está consagrado dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dios, el fuego del altar no se apagará. No se apagará el fuego de tu amistad con el Espíritu Santo. No se apagará el fuego de vivir en el perfume de la pureza y vivir en la belleza de la santidad. No se apagará el fuego de saber que sos de Él, pase lo que pase. Cuando el fuego del altar no se apaga, no se apaga el fuego de la fe. El fuego de la fe te enciende. Cuando estás en el fuego encendido, nada se te vuelve imposible, nada. Cuando estás con el fuego encendido, no importa lo que Dios te ponga adelante, sea un goliato, un muro, una muralla gigante, sea un mar que tienes que cruzar. No importa lo que sea, sale de adentro una fortaleza de certeza y confianza en Dios que hace que nada te detenga. Cuando el fuego del altar se apagó y está humeando, cuando no hay comunión con Dios, cuando nuestra santidad está negociada, cuando hago un poco lo de Dios y un poco lo mío y mi altar está encendido, no tengo fe. Me dan miedo los desafíos, me dan miedo los problemas, me aterran las tormentas, me agarra pánico cuando algo se apagó. Pero cuando Él está adentro mío ardiendo en fuego, no le tengo miedo a nada y lo que Dios me mande a hacer, lo voy a hacer, porque la fe está encendida. El fuego de la fe te pone los anteojos de Dios para que veas lo que la gente no ve. No, no puedo decir esto porque van a pensar que estoy loco, entonces estás lleno de fe, si van a decir que estás loco, porque las cosas que Dios te manda a alcanzar nunca son normales. Me encanta cuando Pablo dice, permítanme un poquito de locura. Lo que pasa es que mi jefe no es de este mundo, lo que pasa es que mi líder no es de acá, es de allá. Y las cosas que Él hace no son entendidas por los de aquí. El fuego de la fe no se apagará. El fuego de mi amistad con el Espíritu Santo no se va a apagar. Voy a ser amigo, voy a confiar, voy a ser confiable, lo voy a buscar, voy a tener encuentros transformadores con el Espíritu. El fuego de la santidad no va a ser religioso jamás. El fuego es un amor por lo que Él ama. El que tiene el fuego de la santidad siente el perfume de la pureza de Dios y admira la belleza de su santidad. Y le huele mal cuando el diablo quiere ponerle un pedazo de carne podrida en el altar de Dios, en la mesa. Cuando arde el fuego de la consagración no vivís para vos, vivís para Él. Aprendemos a morir cada día para que Él viva en nosotros y la vida de Dios se vuelve real en nosotros. Y cuando enciendo el fuego de la fe y no se apaga el fuego de la fe y entiendo que todo lo que Jehová quiere lo hace. Entonces comienzo a romper los límites que me tenían enjaulado. Entonces empiezo a decir cosas que a la gente le parecen locura. Y empiezo a lograr cosas que la gente se queda con la boca abierta diciendo, ¿cómo pudo hacer eso? Y Él dice, ese me está mostrando, Él me está permitiendo ser Dios. Cuando el fuego está encendido, hay un fuego más que no se tiene que apagar. Es el fuego del visionario que conquista. El fuego apagado en el altar es conformismo. El fuego apagado en el altar es me quedo, ya soy salvo y listo. Cuando se apaga el fuego de nuestro altar, se apaga el fuego de la conquista y de la visión. Puedo vivir 10 años en el mismo punto de mi vida espiritual. Y si retrocedí un poco no importa, total estoy lejos de caerme en el abismo, de perder la salvación. La gente que pierde eso, pregunta, ¿qué tan carnal puedo vivir sin irme al infierno? ¿Hasta dónde se me permite hacer esto o aquello? Pero cuando uno está ardiendo, con el fuego adentro, siempre dice, Señor, gracias por dejarme llegar hasta aquí. No lo voy a perder. ¿Y ahora qué sigue? ¿Dónde está lo próximo? ¿Dónde está mi próximo desafío? La gente que tiene altar encendido adentro de sí, siempre está peleando por un nuevo botín de guerra. Señor, gracias porque me diste a mi esposo que se salve, pero ahora quiero ese hijo. Gracias, Señor, porque me permiste servirte con este ministerio. Yo quiero verlo crecer. Gracias, Señor, porque me sacaste la mitad de los vicios que tenía. Voy a pelear por la otra mitad, Señor, porque no me voy a quedar donde estoy. Decime ahora hacia dónde vamos, porque voy a pasarme la vida conquistando territorio para ti. Voy a pasarme la vida sabiendo que hay una palabra que me moviliza, que es más. Señor, gracias por el fuego, hay más. Gracias por la provisión que trajiste para mi familia, hay más. Gracias por el ministerio que me diste, quiero más, Señor. Gracias porque hay dones espirituales que estoy ejercitando, pero ahora quiero más. Señor, nací para ser alguien que abre camino. Las multitudes y la gente vendrán detrás de mí porque me diste sacerdocio, me pusiste un altar y no es cualquier fuego el que está en mí. Es Dios mismo ardiendo y yo iré adelante, abriré camino, prepararé lugar, derribaré murallas, abriré mares para que las personas puedan entrar y conozcan al Rey de Gloria. El fuego en el altar no se apagará, sino de continuo arderá, porque el sacerdote traerá fuego, traerá fuego, traerá leña. Espíritu Santo, te anhelamos. Desciende, 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 te pido, Señor. Señor, en verdad te necesitamos, en verdad te necesitamos, en verdad queremos ese fuego sobre nosotros, Señor. Hazlo, 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 hazlo. Señor, no quiero quedarme sin fuego, no quiero que mi lámpara pierda brillo, no quiero, Señor, no quiero. Dios quiere lámparas encendidas, el Señor dice que hace a sus ministros llamas de fuego. Pedile que Dios encienda tu espíritu, el altar de Dios es tu ser interior, tu alma y tu espíritu. ¿Saben lo que dicen proverbios? El espíritu de una persona es la lámpara del Señor, el espíritu de una persona es la lámpara del Señor. Porque revela lo que hay adentro de cada uno, el espíritu de una persona es la lámpara del Señor. Y antes que la lámpara de Jehová fuera apagada, antes que esa mechita se termine de humear, Dios dice, hoy es tu día hija, hoy es tu día hijo, hoy es tu día. Vos que estás en Facebook, vos que estás ahí escuchando en la radio, vos que estás en el grupo de los que están en YouTube, hoy es tu día, hoy es tu día. Hace falta, amados cristianos y cristianas, hace falta ahora una decisión. Vas a vivir para vos o vas a vivir para Él, vas a tener amistad con Él o no lo vas a hacer. El Señor está hablando, si hoy vas a encenderte en Dios y vas a confiar plenamente con Él.